La transición a la televisión digital abierta y gratuita continúa de forma progresiva este 14 de julio, con el apagón analógico de las señales desde el Cerro Buenavista, también llamado Cerro Frío o Cerro de la Muerte. Esto podrá beneficiar a los usuarios de televisión abierta y gratuita que habiten en localidades como Quepos, Osa, Parrita y Pérez Celedón. La ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega, explicó que la transición a la televisión digital significa para el país un salto tecnológico que ha sido posible gracias al trabajo articulado y comprometido de múltiples actores. Gracias a esta coordinación, desde el pasado 14 de agosto de 2019 se realizó el cambio tecnológico a televisión digital para el territorio cubierto por las transmisiones provenientes desde el Parque Nacional Volcán Irasú, señal que alcanza la mayor parte de la zona central del país. Continuamos con el proceso de transición a la televisión digital abierta y gratuita. Este 14 de julio se llevará a cabo el apagón analógico de las señales transmitidas desde el Cerro Buenavista, también conocido como Cerro Frío o Cerro de la Muerte, lo que podrá beneficiar a los usuarios que habiten en las localidades de Quepos, Osa, Parrita, Pérez Celedón, entre otras. Por otra parte, para el 22 de septiembre de 2021 está previsto el cese de transmisiones analógicas de televisión desde el Cerro Santa Elena, también llamado Cerro Monteverde o Cerro Amigos. Esto podrá beneficiar en la zona norte a localidades tales como Avangares, Tilarán, Cañas, Bagaces, Guatuso, Monteverde y Ciudad Pesada. El Instituto Mixto de Ayuda Social apoyará a los hogares en situación de pobreza extrema para que puedan adquirir el convertidor de señal, priorizando a las familias de la estrategia Puente al Bien. Cabe indicar que en mayo de este año y tras analizar los efectos de la crisis sanitaria y económica provocada por COVID-19 en todo el país, el inicio del próximo proceso electoral y la situación de los distintos concesionarios de frecuencias y la necesidad de respetar el derecho de acceso a la información y la comunicación de los habitantes. La Comisión Mixta de Televisión Digital acordó recomendar al Poder Ejecutivo continuar de forma progresiva con el apagón analógico.